Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ecuaciones simultáneas 2x2. Ejercicio 177. Método de sustitución. En este video vamos a revolver el numeral 4 del ejercicio 177. Nos dan este sistema de ecuaciones 2x2, dos ecuaciones en las incógnitas X y Y. Vamos a resolverlo por el método de sustitución. Este método consiste en despejar una de las incógnitas en cualquiera de las dos ecuaciones. Y luego se sustituye en la otra ecuación, obteniéndose así una ecuación con una sola incógnita. Se resuelve para esa incógnita y se halla el valor numérico de ella. Luego se sustituye en una de estas dos ecuaciones originales para encontrar el valor numérico de la otra incógnita. Comencemos a resolver el sistema. Lo primero es nombrar las ecuaciones para facilitar una futura referencia. Esta la tomamos como la ecuación número 1 y esta la llamamos la ecuación número 2. Vamos a despejar la X en la primera ecuación. Este menos 5Y lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar, que es la operación inversa de la resta. Aquí lo hacemos. Ya hemos despejado la X en términos de Y. Ahora sustituimos 3 en 2. Nosotros despejamos la X a partir de la ecuación 1. Entonces 3 la debemos sustituir en la otra ecuación. Esto es en la 2. Comenzamos a escribir la ecuación 2. Y cuando encontremos la X la sustituimos por este valor en Y. Este nos queda menos 7 que multiplica 8 más 5Y más 8Y igual 25. Suprimimos paréntesis. Aplicando la ley distributiva multiplicamos menos 7 por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Menos 7 por 8 da menos 56. Menos 7 por más 5Y da menos 35Y. Más 8Y igual 25. Reducimos estos dos términos semejantes. Tienen diferente signo. Hacemos la diferencia entre los coeficientes. La diferencia entre 35 y 8 es 27. Y el resultado lo precedemos del signo que precede al mayor. Esto es negativo. Luego sumamos 56 en ambos lados de la igualdad. 25 más 56 es igual a 81. Y 56 menos 56 se anula en el miembro izquierdo. Por último, se dividen ambos miembros de la ecuación entre menos 27. 81 dividido por menos 27 da menos 3. Hemos encontrado el valor numérico de la Y. Para encontrar el valor numérico de la X, sustituimos este valor numérico de Y en alguna de las ecuaciones originales. Vamos a sustituirlo en la 1. Escribimos la 1. X menos 5Y. Y vale menos 3. Se cambia. Igual a 8. Menos 5 por menos 3 es igual a 15. Nos queda X más 15 igual a 8. Ahora restamos 15 en ambos lados de la igualdad con el objeto de despejar completamente a la X. Nos queda entonces X igual a menos 7 porque 8 menos 15 da menos 7. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Así que la solución de este sistema es X igual a menos 7, Y igual a menos 3. Vamos a probar de que esto es así. Sustituimos los valores numéricos tanto de la X como de la Y en ambas ecuaciones. Y se tiene que obtener una igualdad verdadera. Entonces, menos 7, menos 5 por menos 3 da más 15. Y 15 menos 7 igual a 8. Se satisface la primera ecuación. Ahora aquí, menos 7 por menos 7 da 49. 8 por menos 3 es igual a menos 24. 49 menos 24 es igual a 25. También se satisface la segunda ecuación. Por lo tanto, hemos probado que esta es la solución correcta del sistema dado. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en clases de matemáticas online, mediante una pizarra virtual y comunicándonos mediante el programa SKY, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com o pueden chatear conmigo respecto a las clases en SKY. Allí me pueden encontrar como Juan Beltrán 63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.